Hola, 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 guapos y guapas, bienvenidos a un nuevo video de Pixenio y toca video de Guild War, claro que sí La verdad es la Guild War de hoy, visto nomás como que gente con bichitos para que usan para farmear como personajes Así que, igual, este equipo lo agarré o este enemigo lo agarré porque tiene a mi limón el equipo Para detenerte un poquito, al menos en Guild War, cómo contrarrestarla, ¿ok? Lo que viene siendo acá abajito, pues, tenemos un problema de Landy por el counter, o sea, no vamos a poder hacer contraataques Así que hay que bajársela antes de que Zen ya tenga pasiva Y porque si metemos buffos, pues, ahí ya va a tener fiesta, ¿ok? Primera fase, Clarissa, Chloe y mi limón, así que yo pongo a Rasito para que estas dos le golpen Y pongo dos bichos de agua porque al ser de agua, mi limón en teoría tendría que focusear a Rasito, ¿ok? Llevo a Dien con un artefacto que cura en área y llevo al Cess, más que nada por los damajes Y pues tenemos a alguien que le acelere, porque mi Cess es muy lento En la segunda fase, Furio y Angélica, la verdad, realmente, pues, ningún problema con ellos El problema sería Landy, pero se llevo a Zahak para ver si iniciamos primero Y Limulé, pues, para ventajas, nada más para probar a Limulé Así que te voy a enseñar rápidamente cómo se han equipado mis personajes Lo que viene siendo Rasito, triple C de vida, con Aureus al más 30 Lo que viene siendo... esta chica, ¿cómo se llama? Dien Va con velocidad, inmunidad, con resistencia a efectos, un poquillo alta Así que bastante bien, pienso yo Lo que viene siendo el Cess, va con destrucción, se roto Antes iba a destrucción crítico, pero pues, no le hace falta el crítico allá Y tiene poquito daño crítico para hacer destrucción, ¿por qué? Porque esta wea es un anillo que tenía suelto cuando inicié a jugar esto Y estaba ahí armado, así que bueno, ahí estaría Lleva a este artefacto por si da chance de contraatacar Porque tenemos bastantita vida para que sea un Cess ¿Ok? Y poquita velocidad Lo que viene siendo aquí abajito tenemos a Senya Que le da vida a todos los aliados, se agradece Y que tenemos con Senya, un robo de vida con vida ¿Ok? Ahí estaría Ahora, ¿qué tenemos con el poderesísimo Zahak? Velocidad, perfo, ahí estaría Bastante bien, pienso yo Y el Limulé, ¿qué onda con el Limulé? Bueno, con el Limulé tenemos lo que viene siendo Counter perfo Con prueba de valor para tanquear ¿Ok? Así que vamos a iniciar, a ver cómo me va el día de hoy Voy a tratar de encontrar a alguien más complicado Ahorita en la Guild War, a ver qué pasa Ok, empezamos nosotros primero Anticrítico Que está bastante lentita la Mili Ahí está, en efecto ¿A poco se da recito? Bueno, nosotros hacemos esto Aceleramos el PINCC Y debería poder volar May Chloé Porque es que el Limulé tiene evasión Mucha evasión Entonces En efecto, voló May Chloé Es importante que volara Porque el Zes mete un Splash adicional Si derrota a alguien Aparte de la Extinction, claro Está Uy, le rompí la defensa al Racito ¿Cómo se atreve a romper la defensa al Racito? Ok, en términos de esquivar es la Mili no esquivo Así que bueno Y ya estaría la primera fase Como podéis ver Focusing a Racito Al no haber nada de planta O ML de alrededor Siguiente fase ¿Qué tenemos? Bueno, ya sabemos que tenemos, ¿no? Pero, ok, empezamos primero Eso, lo agradezco Empezaríamos al PINCHE Ramiro Y nos desajemos a la Landy Y ya no habría problemas De ahora en adelante Tranquilamente Podrías avanzar un poquito en el video Para ver la siguiente giveaway Ok Todavía crítica aumentada Vamos a cerrar por la crítica No hace falta en este equipo al menos Oh, le metí a hacer las desventajas El desgraciado Ok No vamos a poder dárselo nada Así que Yo pensé que no iba a aceptar el golpe Pero parece que sí ¿Tendrá resistencia y efectos a esa cosa? No creo Si es de Guillermo No creo Un efecto Ok Esto va a tardar un poquito Vaya por ahí Ahora no tanto Y Pong Y Pong Dije Ahí estamos Le hace un pequeño corte Y ahorita nos vemos en la siguiente Kill War ¿Va? Ok Segunda batalla Este es uno del otro Que me siente interesantón Tenemos a Tomoka y a Ola Y tenemos a Selin Ok Aquí tenemos un poquito de problema ¿Por qué? Porque Tomoka va a empezar primero Y va a pegar a Doris Eso es normal Esperemos que el daño no sea suficiente Para que la baje Y tenemos a Ola Que va a meter desventaja en área La bronca es que necesitamos usar a Maverick Pero la otra bronca es Es que si hago esto Esta le tendría que pegar al personaje Con más ataque Que es Milim Si no tiene elevación Podría ser bastante complicado O problemático Ok Ok Entonces ¿Qué deberíamos hacer aquí? Tranquilamente En lugar de llevar a Milim Por ejemplo Tendríamos que llevar De preferencia a Senya ¿Por qué? Porque a este personaje Con la S2 Ya le va a Lechetos La diferencia elemental Pega puerco Aunque sea de fuego Entonces Le pegaría a Senya Lo cual vendría bastante bien Porque si no le mete crítico Por la pasiva de Senya Le va a reflejar daño Y si le mete crítico Pues va a aguantar un poquito más Ok Entonces ahí estaría la teoría A veces le falta la práctica Si funciona bien Si no también En la segunda fase Es más fácil La verdad Estas dos meten desventajas Bastante fuerte Esperemos que empiece Es a hack primero Si empieza primero Nos eliminamos a la lona Y después Pues si esta mete desventajas Y tal Tenemos a Dien Por eso estamos violentita Para que limpien La cosa es que Si esta cosa me gana en eficacia Ahí está la bronca De ahí en fuera Esta Helga Tendría que pegarle a Dien Y estas dos chicas También a Dien En básico al menos Bueno Aunque Ahí está la Vale Cheto Si te pega todo Así en área Ya viste El equipamiento De los personajes De abajo En la partida anterior Así que no han cambiado Te voy a enseñar El equipamiento De los de arriba Que es Doris Por ejemplo Va a triple set de vida Con origen del agua Más seis O sea Nomás para tanquear O sea Vida 24 mil 1500 de defensa Bastante bien Llevamos al Mawaric Que en teoría Ahora tendría que Focusearlo a él Lleva cuerno de guerra Para que se acelere Va a velocidad Inmunidad Pero pues Tiene estadísticas sueltas No está como No es el mejor Mawaric La verdad Y le faltan reforjas Y weas Sin mencionar que estos Al menos lo saqué En lo que vienen siendo Eventos y cosas del estilo Ok Así que no se me gusten Y se me acongoje Lo que viene siendo ya Señas Y es más de mi cosecha Es robo de vida Con vida Son piezas de laberinto Piezas de laberinto Piezas farmeables O piezas de Que se cree yo Ok Y esta sí está Reforjadita Nada más le faltaría Cambiar este si acaso Pero el otro día Que encuentre Estadísticas similares Más que nada Por la velocidad Así que bueno Ahí estaría Lleva su propio artefacto Y lleva el armamento exclusivo Que roba más vida Con el básico Ok Ok ¿Por qué? Porque siempre la suelo llevar Con algún personaje Que le dé el buffo de ataque Que le hace falta Así que vamos a ver Cómo va el negocio Primera fase Tomoka empieza a fuerza Ah no es muy rápida Se puede haber llevado Al rando O así Ok En efecto Focuse a Doris Como no es muy rápida No creo que se la baje En efecto Esta sí Hace la porquería esta De las ventajas Que me chirría Ahora Yo te lo he dicho Y con la llegada De lo que viene siendo Shuna al juego Tienes ahí un poquito De alternativa Porque armas tu Shuna Resistencia a efectos Y reza de que no le metan silencio Si no le meten silencio Puedes usar su S2 Y limpias al equipo La ventaja de Maverick Es que por pasiva Si está a un turno De usar su ulti Se limpia Ya sea Aturdimiento Sueño Silencio Cosas del estilo Que le eviten usar La S2 Y la S3 Entonces No lo tengo muy mejorado Como podrás ver Pero Sirve para la ocasión Entonces limpiemos Aquí es cuando Tendría que pegarle A la Senja A la Selene Se nos aceleró Ahí sale No metió el crítico Como debería ser Se le refleja el daño Nosotros nos metemos Ahora barrera Y aumento de velocidad Para la Senja Esta tendría que Focusear a Doris En efecto Ahí está Ahí estaría Ahora La pobre Sufrió mucho Así que yo creo Que se merece Una ulti Se cura todo Y aquí no pasa nada Ahora aquí Donde metemos El ataque en área Tendría que Provocar a las tres En teoría O tal vez a la ola No Pero a los demás Sí Ah mira Ah es verdad Esta cosa es eso Aquí vamos a eliminar Primero a lo que viene Siendo Selene Si es posible La otra se va a acelerar No hay bronca Ahí está Contraataque Gracias Y Pum El splash Aquí ponemos Barrera Y curación Y ya estaría Contraataque Guantazo Ahí está Provocación Y como no tiene mucha vida Pues no hay mucha bronca Así que como estas Están provocadas Por las Por elísima Senja Que mira cuántos buffos Vamos a utilizar Esto de aquí Golpear a Selene Para ver si la provocamos O la bajamos No la provocamos Pero casi la bajamos Ok Focuse a Mawarick No sé por qué Esta La silencio Pero no importa La pasiva No se afecta Por el silencio Nada más es la ulti Y pues No va a durar tanto Esto de aquella Ahí viene otra vez Aquí medio crítico Eso no me gusta tanto Pero ahí estamos Le vamos a pegar a la Selene Pues es la que queda disponible Ahí estamos Le pegan a lo que viene siendo Senja Mete el counter bonito Le pegan otro guantazo Eso no me gustó El splash Y Goodbye Y ahí estaría Siguiente equipo Ok Empezamos primero Eso se agradece Vamos a acelerar Al imulé Porque 10 no hace falta Si esta mete desventajas No hay bronca Yo quiero eliminar primero La que golpea en área Aunque si Me tiene mucha eficacia Si habrá importado De ahí en fuera También le bajamos Harta vida a Helga Porque comparte vida Con el líder del equipo O bueno Le tanquea líder del equipo Ahí estamos Pop Mira La inmunidad sirvió Junto con la resistencia A efectos Lamentablemente Sahak tiene dos desventajas Pero La imulé No Esta chica Va a usar su habilidad No agresiva Así que podemos Bajarnos a Lo que viene siendo La ¿Cómo se llamaba? Dizzy Ahí estaría Helga no es mal personaje Pero al menos No sirve para defensa En Gilward Se utiliza Más que nada En expediciones Y si la vas a usar De ofensiva En Gilward Nomás De ofensiva Así que bueno Ahí estaría Segundo equipo Verás otro pequeño corte Espero que te estaba Gustando el video Si es así Puedes darle like Suscribirte Compartir Si te sientes muy motivado Si eres miembro del canal O miembra del canal O hay un super chatcito Todo tímido Así que Verás un corte Y ahorita nos vemos Ok Tercera última batalla Repito En esta ocasión Ha habido como que mucho Equipos variados En la Gilward Al menos en mi gremio Pero bueno En la primera fase No hay mucho que mencionar Vivian Raz Esa chica Angélica Son buenos personajes Pero para sus respectivos contenidos Vivian se puede utilizar Ocasionalmente En la arena normal Y en Gilward Pero si ves pura agua Lo que viene siendo Pues Angélica Guillermo Y Raz Es bueno para PvP Pero no sé si son Raz PvP De ahí en fuera Llevo a lo que viene siendo Esta chavala de aquí Karina Para que esta chica la focuse Aunque Saja Que la va a borrar primero Llevo a Limulé Nada más puedo llevar a Limulé No por otro motivo Debería llevar otro de agua Incluso para bajar esto rápido Yo creo que sí La neta Porque para no hacer esto Tan extendido A ver ¿Qué agua tengo que pegue puerco? Cés Pero lo Cés podría ser Fíjate Cés podría ser Y lo aceleró con Sajak Y Sajak Tiene inmunidad Así que no hay mucha bronca Así que ahí estaría Ya viste lo que van equipados Sajak y Cés Y te voy a enseñar Cómo va equipada la Karina Si has visto videos anteriores Sabes cómo va equipada Pero va a Counter Defensa Ok Con su propio artefacto Al más 15 Entonces ahí estaríamos Lo que tenemos abajo Es algo más interesante Nada más que Es un equipo O un personaje Aprovechando que está Milim Para bajarse Lo que viene siendo Este chavalón de aquí El Builder de ML Aunque no es La única alternativa En Gilwar Ok Puedes llevar cualquier Huea con Extinction O si hay un aliado Tipo Adin Que te pone invencibilidad Elena Armin De Luz Puedes ponerle invencibilidad Del equipo Y no ver bronca Te lo bajas Y ahí queda Incluso Sajak Se lo podría bajar Pero bueno Pero bueno Otras alternativas Que tenemos con Extinction Tenemos al propio Cess Tenemos a la Tomocasis Que ya tienes Tenemos a Lo que viene siendo Es más Un cambio de especialidad Lo utilizo a veces Ahí está desequipado Pero el Glen Líder Justicio Tiene Extinction En la C2 Personajes que puedes utilizar Sin ser Cliff Claro está Tenemos al propio C3 C1 Y ahí quedaría El pobre Builder Digo Ajá Builder Tenemos Si la tienes Que ahorita hubo gente Que le tiró Por el banner limitado A la Luna S3 Le toca turno extra Y básico Ahí quedaría Básico con armas Claro está También podrías llevar Son bichos de oscuridad Son más limitadas Pero podrías llevar A lo que viene siendo Angélica Pecadora Si alguien Si está en el equipo Y tiene inmortalidad Nadie revive Incluido a Builder Y si está Cuando solo está en el equipo Nadie revive Entonces Ahí estaría a ML Ahí estaría Llevo Ya he visto como va Mil y midien Pero llevo esta de aquí Solo para irla testeando Para irla probando Para ver si le cambio el anillo Va a velocidad Pero Ok Ahí estaría Va medio rapidito Para lo que va Porque La conviene la inmunidad De ahí fuera Debo ponerle un artefacto Que mitigue el daño Porque me la bajan muy rápido También tiene poca vida Así que Le voy a robar Yo creo que gafitas de madurez A esta chica Digno 10% de daño recibido Si yo creo que si Ahora le voy a poner este ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que bueno Deberíamos empezar primero En la segunda fase Pero Ya veremos que pasa Así que Igual si explota alguien aquí Ya no importa mucho Al menos para mi Porque la última gear war O la última batalla Me la tomo de descanso Si funciona bien Si no también Así que empezamos primero Como era de esperar Lo suponía Acerramos un poquito el ses Y adiós Y adiós Muy bien Te digo Primera fase No es muy complicada Son buenos personajes No digo que no Pero no son para esto Goodbye Ok Ok Rosito no mitigó nada O sea Rosito no lleva Elbris Digo Aureus 18k de vida Tampoco vamos a tardar Tanto como yo pensaba Ok No nos van a dejar Mucha vida La neta Es la bronca Pero Ok Estoy calando El daño Del personaje Y la defensa Del otro Me lleva La chicharra No Esa ¡Hack! ¡Bong! ¡Llamada! Ok S3 A ver si la borrachamos del mapa O al menos la bajamos bastante vida Que tiene defensa Sigilo Basiquín Fallo Y mi counter Ahí está Borra el mapa Vamos a testear Ok Si lo bajamos Muy bien Siguiente fase Vamos a ver como nos va Les prometo que en la siguiente guild Les traigo equipos más difíciles de contraatacar Empezamos primero Claramente Ok Podemos hacer esto Muy bien Podemos hacer esto Para acelerar a Milim Y que se baje al pinche Debajito Al culero este Al que voy Así que ahí estaría Por lo general Los personajes de Extinction ¡Los faltó damage! Oye 14k de vida Este criminal Bueno Vamos a ver si aguantamos La teoría valió chetos No creo que tenga mucho daño En efecto Tiene mucha vida Este sí me preocupa más Eh Eh Counter Tremendo robo ahí Ay No esquivo Oh Sumo de mete críticos A lo que sea Ok Pues ya vamos a bajarnos Al desgraciado de abajo ¿No? Nos faltó damage ahí Pero bueno Ya no es mucho de damage Es más de meter desventajas Y ayudar al equipo De hecho por eso de la atadura Podrías llevarla para Kaides Tú y ahorita la chinchara ¿No? O sea para confirmar el dual ¿No? Pero bueno No hay mucho más que mencionar Ya estaría este por aquí Así que Espero te haya gustado el video Te haya servido Pues haya sido entretenido Que es lo más importante Y bueno Ah Si tienes alguna sugerencia De video y tal De petición de Pix7 O de otro contenido Pues puedes dejarlo en los comentarios Y lo estoy trayendo Y les prometo Que en la siguiente guild war Habrá equipos más difíciles Si quieres Puedes ver tranquilamente La guild war anterior Que estará en la pantalla O al final del video Eh Y poco más Sin nada más que decir Y nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas Y nos vemos en el siguiente video